Bueno, pues nos ha parado la policía Estamos haciendo autostop donde nos ha dejado el chico Y nos ha dicho que no, que está prohibido completamente Que llamamos un taxi o que caminamos 1 o 2 kilómetros Por la autovía u autopista O sea, no tiene menos sentido Merhaba Bueno chicos Ya estamos saliendo de Estambul Nos ha costado, bueno, un poquito La verdad que ha sido bastante fácil porque Nada más salir de casa nos ha cogido el taxi Gratuitamente nos ha querido llevarnos acercado Hasta la estación de metro Y ha sido una parada de metro Todavía teníamos dinero en la tarjetita Así que digamos que no hemos gastado 4 paradas y ya estamos Creemos que en el punto Donde los coches pueden ir hacia la dirección Que vamos hacia la Capadocia Y ahora estamos aquí con el cartoncito Que toca escribir la primera dirección Que es Ankara Bueno, ya hemos empezado Nos hemos puesto en un sitio cerca De la salida o la autopista Dirección Ankara Pero siendo sincero Estamos súper mal ubicados Porque los coches van muy rápido Van en muchas direcciones Y justo la salida de Ankara Está al otro lado Se cree que estoy parando el taxi De la salida de Ankara Estamos aquí Ok 4 paradas Nos acaba de coger un chico Acaba de parar Y nos va a acercarnos Hasta donde La verdad que no lo entendí mucho Pero estamos mal situados Así que Vamos a intentar ir rápido Hola Bye Bye Soy Baransal I'm Santa Yo también. Sí, yo también. Super amable con nosotros, que son de Gaziantep, un sitio que iremos más adelante a visitar. Que dicen todos que es el sitio donde mejor se come. Y ha querido que lo probáramos. Así que nada, ¡vamos a ello! Para mí, un rico pire. ¿De ella? Nada. Ok, muchas gracias, mucho. Nosotros queremos visitar... Muchas gracias. Gracias, Sandra. Un placer en contactos. Muchas gracias. Gracias. Un día, nos encontrarán en España. Espero que si nos podáis, os aboutéis ir a Estudiar. muchas gracias muchas gracias adiós la verdad es que hemos esperado menos de 10 minutos y ya no han recogido lo malo es que hay una pareja que no hable inglés y además no nos va a dejar vamos en la dirección pero más o menos la mejor dirección pero bueno estamos avanzando que es lo importante Ismael muchas gracias hemos avanzado prácticamente en nada estamos super cerca de Estambul pero bueno tenemos confianza en llegar al menos a Ankara tercer coche del día este chico creo que nos va a acercar solo unos pocos kilómetros pero nos da igual como no nos gusta estar esperando a cualquier coche que para nosotros no subimos aunque sea peor así que bueno a ver donde nos lleva este por cierto se está fumando un borraco que te laza vamos 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 adiós aquí hablando con nosotros y la mayoría no hablan inglés pero conocen a alguien que sí que habla así que llaman por teléfono ahora Jorge está hablando con alguien que habla inglés así que a ver si nos ha avanzado un poquito más porque hoy o sea es que no ha avanzado nada bueno estamos en el cuarto coche del día estamos esperando que el chico no sé si estamos esperando otra persona o qué y ahora nos iremos cerca de Ismael el chico ha comprado agua para nosotros el chico antes ha comprado comida súper simpático la verdad que son muy hospitalarios sí que estamos notando lo que dice la hospitalidad turca y súper amables y no estamos esperando más de 10-15 minutos cada coche muchas gracias a todos muchas gracias a todos muchas gracias a todos nos dejaron la gasolinera y ahora tenemos que buscar otro coche para llegar estamos todavía a 340 kilómetros cuatro coches y no hemos recorrido ni 110 kilómetros y así que vamos a ver por qué es muy tarde hemos empezado muy tarde nos han invitado a comer y tal vamos a probar suerte en Turquía será fácil decían llevamos de aquí más de una hora igual llevamos ya dos ya hemos perdido la cuenta nos estamos esperando más de 10-15 minutos cada coche no para nadie o sea pero es que ni nos miran la verdad es que el sitio no es muy bueno pero es que no tenemos otro sitio donde ponernos así que nada igual dormimos aquí algo que añadir? es que no escucho lo que has dicho pero bueno la gente que nos ha parado muy bien sí los que han parado un 10 pero los que no paran otro chico ahora mismo nos ha preguntado en bici bueno con el traductor este es buen sitio nos decía tal y me decía hay algo de lo que puedo hacer por vosotros amigos tal se preocupa la gente normal pero la verdad que nos han cogido cuatro coches igual que en otro sitio nos llevaron 300 kilómetros aquí nos han llevado distancias cortas pero bueno nada que igual dormimos en Estambul porque allí sí que tenemos casa y con el paso de las horas aumentaba la desesperación y nuestra particular locura cogerlos cogerlos los pajarillos por aquí por allá y una vez más nuestra canción del autostop volvió a funcionar muchas gracias Mark Simpson estamos metiendo las cosas en esta furgoneta nos va a avanzar un poco nada más por cambiar la localización y aún no se siente mejor oh dios mío vamos para arriba Sandra Jorge Ahmet 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 pero lleva bastante rato que estamos ya agobiados de estar ahí y nos va a ayudar a Ahmet ¿Para Rufo? España 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 ¿Y tú? ¿Estapul? Cochino Ok Muchas gracias Muchas gracias ¡Adiós! 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 Pues al final no han sido 100 kilómetros ha estado cerca y creo que sólo habrán sido unos 10 kilómetros era las ganas el entusiasmo pero no ha sido tanto aún así el chico se ha desviado de su ciudad de Izmit y de dónde iba a quedarse para llevarnos un poquito más allá en un sitio que él considera que es mucho mejor la realidad mucho mejor por acá ¡Ay, qué pequeñito! ¡Ay, miau! ¡Ay, miau, miau! ¡Cógelo! ¡Dámelo! ¡No, no! ¡Yo lo quiero! ¡Cógeme, grabe! ¡Me ve! ¡Ay, mamá! ¡No, mamá! ¡Ven! ¡Ay, bebé con mamá! ¡Ay, hola! ¡Ay, mi, 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 mi! ¿Tienes comida? ¡Tenemos comida para darle! ¡Nos vamos a adoptar! ¡Tú quieres venir con mamá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 Cómo del pueblo! ¡Ay, pobre! ¡Qué hambre tenía! ¡Mira, la hill está desesperada! ¿Nos adoptamos? ¡Sí! ¿Qué es que te adoptamos? ¿Quieres que te llamemos atatur? ¿Atatur? ¿Ahí hay un coche que igual nos lleva, te lo casas con el gatito? Me estoy rurroneando Me muero, me muero No, 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 no No vayas allí Vamos a ver si alguien nos para Pues nos ha parado la policía Estábamos haciendo autostop donde nos ha dejado el chico Y nos ha dicho que no, que está prohibido completamente Que hayamos un taxi o que caminamos 1 o 2 kilómetros Por la autovía o autopista O sea, no tiene menos sentido Nos tenemos que ir andando porque lo han avisado Y nos estamos convirtiendo en los primeros Influencer gato flautas De Turquía Vamos a ver como se nos da esto El tema mejora porque ahora Nuestro gato tur tiene un hermano Seguramente os estáis preguntando ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién es esa persona que les está obligando a decir que bichí bichos? Bueno, pues todo tiene una explicación No pudimos grabar con la cámara Entonces vamos a recapitular un poquito atrás con el móvil Y veremos lo que pasó Nos ha traído al camping unos policías porque estaba prohibido ir por la autopista Es el coche que se está yendo Obviamente son policías y no querían que le grabáramos Y hemos llegado a un aeropuerto militar Y ahí nos hemos puesto a hablar con tres policías majísimos Que por cierto se han quedado con los gatitos Y le van a dar de comer O sea, están bien cuidaditos Y muy majo Después de hablar un ratito Nos han traído aquí a un camping de una ciudad Que no sabemos con qué se llama A 16 kilómetros de ese sitio Sí Y vamos a ver porque ya no sé si está abierto ni nada Y si no ha dormido afuera Si no ha dormido afuera Hoy es un día muy divertido ¿Por dónde se entra? No sé, porque pone Giri Pues ahí estábamos nosotros dos Pasando una agradable noche Y aprendiendo turco con nuestros nuevos amigos Ya dejamos el camping Son las 12 de la mañana Otro día más que nos madrugamos Así que no tenemos expectativa de avanzar mucho Porque es tardísimo Vamos a despedirnos de nuestros amigos turcos de la noche Y desayunar algo Que no hemos comido nada Y ya está ahí Nos ponemos en camino a... ¡Gracias!